¿Qué pasó Bisú? Estamos con un nuevo, nuevo, nuevo video Hemos cambiado un poquito la rutina Ya que estoy por acá por la Amazonía He decidido de primerón, de primerón Pues venirme a acampar Ya que tengo este bosque Ustedes no lo pueden ver por acá Pero hemos venido a acampar con mi hermano Acá estoy mi hermano Se viene más contenido así exclusivo de acampada Y esta es una acampada por acá Por el río de Yacuambi En medio de la naturaleza Y vamos a ver qué pasa por aquí Siempre ha sido mi curiosidad Y venir a acampar más que todo al lado del río Y hemos venido un poco tarde Son a las 7 y 10 de la noche Quería venir a las 4 para ver el atardecer Pero se nos complicó un poco las cosas Estábamos cargando las baterías Se nos olvidó Ay, por eso para los que quieran Yo que sé por ahí Aventurarse, carguen primero sus cosas Yo que sé, luces o suministros de comida Bueno, todas las cosas que necesiten Kit de supervivencia Pues tienen que alistar bien Y a nosotros nos faltó Por eso nos demoramos tanto Pero dijimos, ¿qué chuchas? ¿Qué chuchas? Venimos a las 7 Tengo miedo No, ¿por qué uno ya deberá? Todo 4x4 ¿Encontraste algo, mijo? Busca, 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 busca ¿Qué? Conejos, 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 conejos Estamos pidiendo permiso a la Pachamama Estamos pidiendo permiso a la Pachamama Hemos traído un poco de cosas de supervivencia Como son cobijas Mi mami nos mandó un poco de arrocito Somos unos nómadas Hemos traído algo de golosina Este río ha llevado mucha gente Nuestros abuelitos anteriormente Por querer cruzar más que todo Querer conocer estas nuevas tierras Pues la conquista Y por eso es que estamos Muchos de nuestros indígenas Kichos y Taraguros Asentados aquí en Yacuambi Por motivo de eso Han muerto muchos cruzando Este río es un poco peligroso Por eso hay que tenerle un poco de respeto Vamos a coger solo nuestro sitio Y Pachamama no te estamos haciendo nada malo Vamos, vamos a armar la carpa Vamos a comer Tenemos todavía de largo toda la noche Si es que eres nuevo en el canal Pues te invito a suscribirte Dale like, compartir Que voy a estar haciendo un nuevo contenido por acá Con nuevas personitas Por ejemplo ahorita he venido solo con mi hermano Los dositos estamos Estaba con miedo de venir a acampar Pero le dije vamos, vamos, vamos Pachamama es nuestra madre tierra Y aquí nacimos Así que por qué tenerle miedo O sí Vimos una luz allá Enfoca Mira, si ven ¡Ey! Creo que son luciernas O no Parece que alguien está por ahí Hay alguien que está por ahí Vamos, 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 vamos ¿Qué le meto a la puta? No, va He acampado muchas veces Hay los inquilinos Y ahí los inquilinos nos dejan limpiar Listo Esto va a ser nuestro colchón Por esta noche Hemos traído cobijita Tal vez la noche se pone algo dura Quien sabe La amazonía es impredecible Y se pone tal vez a llover Vamos a comer ahorita Vamos ¿Qué mandaría mi mami? ¿Qué mandaría mi mami? Te doy la noticia Uff Disculpen, ya estoy sudando Aquí en la amazonía Hace mucho calor Aunque estemos fuera Hace full, full calor Jalocha Jalocha La panocha Ya he estado acostumbrado Al clima frío Al páramo Tenemos arrocito Con papa Y quesillo Íbamos a hacer aquí Una fogata Pero Cuestiones de tiempo Cuestiones de tiempo Han pasado apenas una hora Y ya nos acabamos la comida Pasa muy, muy lento el tiempo aquí Tenemos un cielo estrellado Voy a intentar a ver si es que Enfoque esta cámara Cero horas con 22 minutos Nos hemos quedado a dormir mucho Sigue durmiendo Se puso a llover un poco Tuvimos que meter las cosas Íbamos a salir a explorar por fuera Pero Me dio pereza Y también Puso el llover muy feo Espero y Nos aguante Y no valemos Aproximadamente a las 5 y 55 Good morning Ahí tenemos nuestra carpa Al lado del río Eso es lo que no vieron ayer noche Nuestra idea fue ir a acampar allá Justo ahí Disculpe mi cara Pero no dormí nada Estoy con unas ojerotas Y la vida del nómada Buenos días Finalmente con mis amigos y yo Sabiamos tirarnos de acá del puente Ahorita no se si me tiraría Pero Quien sabe otro día venga aquí Y empezamos a hacer algo de retos extremos Así que dejen un like Si que les está gustando este video Y estas aventuras por acá Acampando Díganme en donde puedo más acampar Gente de Yacuambi Díganme en donde Comenten ahí abajito Escríbanme en mi Instagram Ahí también Si que no me sigues en mi Instagram Pues te dejo por aquí Que me sigas en mi Instagram Estoy subiendo también fotografía por ahí Y nada Que esta aventura por la Amazonía Apenas está empezando Apenas 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 Como acaban de ver Todavía este puente Sigue en funcionamiento No es que está abandonado Ni nada Porque Hay todavía muchas personas Viviendo por arriba De las montañas Quien sabe Todavía no llega a la carretera Creo que el gobierno Ha estado trabajando en esas En realidad Siguen bajando personas Por este puente Si no más bien me falla Creo que ya de tener Unos más de 100 años Música Hemos llegado Aquí era donde íbamos Ir a acampar Pero nos ahuevamos Ayer en la noche Porque quería un poco Llover Y si que llovía Por acá Quien sabe A veces el río Es un poco traicionero Pero tenemos Tierra de Largo Wow Wow Música Bienvenido a acampar Por aquí Otros días Un chupado caña Sería aquí Un buen lugar Para acampar Tenemos tierra Tenemos agua Quien sabe En el agua Peces Vista Pero bueno Será para otro video Así que si que te gusta esto Deja un like 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 Y suscríbete Aquí abajito Un saludo Salud Y Gracias.